El impacto económico hasta el momento ha sido muy fuerte, pienso que 18 meses más podría que el impacto económico pueda que muchas monedas caigan. Ahora pues, habemos familias como por ejemplo mi comunidad que necesita mucho del día a día de que un hostal se encuentre abierto para poder trabajar y de esa forma poder conseguir su sustento diario y como venía diciendo somos aproximadamente 35 familias, puedes imaginarte como el boom de esto de esas 35 familias, dos personas por familia aproximadamente trabajaban en un lugar que recibían un sueldo para su sustento y esto a 18 meses la verdad podría ser algo que no podríamos aguantar muchas familias.